Bien, vamos a hacer el siguiente problema de máquinas eléctricas de corriente continua. Me dicen un motor en derivación, como el de la figura, tiene los siguientes datos. R sub d de la derivación es igual a 200 ohmios, la r minúscula es 1 y la r de en serie es 1,75 ohmios. La tensión de alimentación es de 200 voltios y la potencia sorbida es de 4600 vatios. Sabemos también que las pérdidas del hierro más la mecánica son la quinta parte de las pérdidas en el cobre y me piden esos 4 apartados. Bien, nosotros tenemos ahí el circuito, ¿de acuerdo? Tenemos aquí más menos, esta es la fuerza contra electromotriz, aquí tenemos la r minúscula, aquí la r en serie, r sub c, y aquí la de derivación. ¿De acuerdo? Y, pues, me dicen que la tensión de alimentación es de 200 voltios, es decir, la tensión de ahí, V, es 200 voltios, y la potencia absorbida es de 4600 vatios. ¿De acuerdo? Sabemos también que las pérdidas en el hierro más las pérdidas mecánicas es igual a la quinta parte, es decir, es igual a las pérdidas debido al cobre partido de 5, bien, porque es la quinta parte. Bien, esa potencia absorbida, bien, como es un motor, pues absorbe una intensidad, bien, pues esa potencia absorbida es igual a la tensión por la intensidad, por lo tanto, me puedo despejar la intensidad, será 4600 vatios, que es la potencia absorbida a partir de la tensión que es 200, es decir, obtengo una intensidad absorbida de 23 amperios, ese sería el apartado A. Venga, apartado B, la intensidad que circula por el inducido, es decir, a mí me están pidiendo esta, I sub A, ¿de acuerdo? Esta será I sub T, bien, y esta es la intensidad que hemos dicho absorbida. Luego sabemos que esa I es igual a I sub T que va para abajo más I sub A que va hacia la izquierda, ay, perdón, I sub A que va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo de aquí me puedo despejar, I sub A será igual a I menos I sub T. ¿Qué vale I sub T? Pues como conozco la tensión de aquí a aquí, que es la misma que de aquí a aquí, que vale 200, yo sé que V, hemos dicho que es I sub T por RD, ¿no? V que es la tensión de aquí a aquí, es lo mismo que de aquí a aquí, es decir, I sub T por RD, por lo tanto, I sub T es V partido de RD, V es 200 partido de RD, RD también vale 200, es decir, 1 amperio. Luego I sub A será I que es 23 menos 1, 22 amperios. Ya sé la intensidad que circula por el inducido, apartado B. Bien, apartado C, fuerza contra electromotriz, esa E. Bien, esa E, nosotros sabemos que la tensión de aquí a aquí, bien, es decir, V es igual a la tensión que hay de aquí a aquí más de aquí a aquí, de aquí a aquí, más de aquí a aquí. Es decir, V es igual a RC por I sub A, bien, la tensión que hay de aquí a aquí, es decir, más R minúscula por I sub A, bien, más la tensión que hay de aquí a aquí, es decir, más E, más E. Por lo tanto, E será igual a V menos R, bueno, voy a agruparlo, lo que va multiplicado por I A, vale, menos I A por RC más R, bien. Por lo tanto, esto será igual a V que hemos dicho, 200 voltios menos I sub A que vale 22 por la suma de esas resistencias que están en serie, es decir, 1,75 más 1, bien. Es decir, esto me da 139,5 voltios. En algunos libros ponen E prima, bueno, pues yo E prima, ¿de acuerdo? E prima, fuerza contra electromotriz. Bien, ya estaría terminado el apartado C. Y ahora el apartado D, voy a borrar por aquí, ya sabemos que esa intensidad, bien, esa intensidad es 23 amperios. Bien, y ahora el apartado D me están pidiendo el rendimiento. Yo sé que el rendimiento del motor es la potencia útil partido de la potencia absorbida, bien. Pero también sé que la potencia absorbida es la potencia útil más la que he perdido, la potencia perdida, bien. Y esa potencia perdida es la potencia perdida debido al hierro más la perdida debido a las mecánicas más la perdida por el cobre, ¿de acuerdo? Luego a mí me hace falta saber las pérdidas por el cobre. ¿Cómo calculo las pérdidas por el cobre? Voy a borrar, voy a borrar por, bueno, voy a ponerlo aquí. Pérdidas debido al cobre es la resistencia por la intensidad que la recorre al cuadrado. Es decir, será R sub D por la intensidad I sub D al cuadrado más R minúscula por I sub A al cuadrado más RC por I sub A al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, la resistencia, cada una de las resistencias por la intensidad que la recorre al cuadrado. Por lo tanto, si yo opero, pues obtengo 200 por 1 al cuadrado más 1,75 más 1 por 22 al cuadrado, he agrupado la I sub A al cuadrado. Yo tengo 1531 vatios. Bien, esas son las pérdidas debido al cobre. Luego las pérdidas debido al hierro más las pérdidas debido por la parte mecánica, bien, que es 1531, es decir, las pérdidas en el cobre dividido entre 5, como me ha dicho aquí. Luego esas pérdidas son 306,2 vatios. Luego ya tengo las pérdidas totales. Bien, si yo hago esa suma, 306 que tenemos aquí más 1531, ¿de acuerdo? Serán las pérdidas totales. Bueno, yo voy a poner el rendimiento. Voy a borrar el apartado B, que ya lo calcule. El rendimiento hemos dicho que es la potencia útil, bien, que me la despejo de aquí. La potencia útil será la absorbida menos las pérdidas, ¿de acuerdo? Es decir, la absorbida menos las pérdidas, partido de la absorbida. Bien, la absorbida, ¿cuánto era? 4600. Menos las pérdidas, pues las pérdidas totales. Hemos dicho que eran las pérdidas de vida al hierro, 1531, menos, o sea, más, perdón, las de las hierro más mecánicas. Es decir, hemos hallado que era, vamos a ver, 306,2. Partido de la potencia absorbida, que son 4600 vatios. Obteniendo, pues, un rendimiento de 0,6006, o lo que es lo mismo, un rendimiento del 60,06%. Y ya estaría terminado el problema.